Hola, soy Joan Palà, soy de Barcelona y desde hace 10 años soy creador de contenido. Cosas que vienen de vida, la adrenalina, como por ejemplo cuando en verano nos tiramos de las rocas al mar y notas el agua fría. Cuando voy en coche y estoy llegando como a un sitio de playa, que me gusta mucho la playa, y bajo la ventanilla y me entra el olor del mar, me recuerda mucho a mi familia y a cuando veraneaba de pequeño en la Costa Brava. Una de mis calas favoritas es la de agua blava, que es preciosa y el agua es brutal. Por ejemplo, revelar un carrete y estar esperando a que te lleguen las fotos y tal, y si hace falta pago la urgencia y en tres horas las tienes. Otro momento que me gusta mucho y que me llena de vida es cuando me quedo sin cobertura en el móvil, cuando estoy viajando, me miro mi carrete y miro fotos antiguas, y la verdad que esto me encanta porque tengo fotos del 2012, vuelvo ahí y como me llena de vida. Cuando me llegó esta propuesta me hizo mucha ilusión porque en mi casa siempre ha habido Fonbella, me siento muy conectado a ella por la naturalidad, porque tiene una esencia única. Al final mis canales en redes sociales intento siempre proyectar mi yo más natural y creo que esto me conecta mucho a Fonbella. Pies descalzos en la hierba. Yo diría un mix, depende de la situación, pero en general hago un mix, soy bastante de las dos cosas, un 50-50. Por desgracia conozco más gente, pero me gustaría conocerme más a mí, la verdad. Barcelona. Muy seguro, además. Sí. Black and white. ¿Pero te refieres a vestir o foto o cómo? Para vestir, por ejemplo. Color, color. Para vestir, color. Soy bastante planificador. Sí. Difícil, pero Instagram. Me quedo con Instagram. Analógico, 100%. Déjalo, ya no me lo pidas más, yo no te voy a dar sin ver. Sos tú, déjalo, ya no me lo pidas más, yo no te voy a dar.